Continuamos con el otro llevo Nos encontramos con esta bajadita que la verdad esta pero requeteferita ¿Será que si meto el agua por aquí se me vaya a reparar? Igual la recogemos allá Porque quiero ganarme con las dos manos No lo ves Tener cuidado porque si te caes Este Ehh Ehh No se si es responsable Y nosotros tampoco Bueno Entonces vamos a ganar Espero que nada se caiga Vamos a ver Mucha Van a hacer una vista Como un tipo de mirador ¿Donde? Aquí Y van a arreglar aquí Me imagino aquí bien entra la gente Se compone en la calle Si entra hoy Que esta bien linda la calle Esta bien bonita Bueno muchachos Que nos estés viendo jóvenes Mayores de edad Mayores de la... de mayores de edad Osea de la tercera edad Quien sea Si te gusta la adrenalina La aventura Te gusta luchar Por llegar a un lugar Y no que te sirvan en la boca Ahí una vez Entonces Ven a este lugar Que la verdad Esta pero Hay mucho riesgo Esta muy dificil camino Pero vale la pena llegar Además Recuerden Recuerden que No se donde dice esto Pero en algún momento se dijo No es el destino el que importa Sino el viaje Dice La felicidad Esta en el camino No en el destino Ahora que si te vienes solo pues Entonces si la mayor felicidad Pues va a estar En el destino Porque ni modo No se puede No se puede ser feliz solo Algo que me estaba dando cuenta Que estas piedras están muy mal Eh... Les voy a mostrar Esta... Floja Digamos que si yo me parara Y me parara mal y me resbalara O esa piedra se afloja Pues facilmente va y le pega en la cabeza Con el cuerpo a la Jacqueline Entonces realmente Eso esta muy malo Espero que Pronto Lo puedan resolver Yo no puedo Porque no es solo esa piedra Es un montón de piedras No es solo una Son cientos Bueno es dificil bajar con una sola mano Bueno es sin mano No es que todo así Y esta lo más duro que por allá Que igual aquí nadie te escucha Es que eso Para acá no tiene nada Este parece lavanderón Si en un caso ven que no empoco bien pues Una disculpa Pero valoro mi vida Y lo que estoy viendo primero es donde pondré el pie No que voy a empocar Ya esta Ahora si Les voy a dar una recomendacion Porfa no naden cerca del toro Ya esta No crees que vamos a llegar al toro No creo que vamos a llegar al toro Ah si El toro los puede hundir Ay si Yo solo les doy ese mensaje Yo no se Yo ya le digo aquí alguien que para el toro Me imagino que es lo De que era de obra Ah si Pero te imaginas que llegar aquí por el camino que está Es lindo verlos pero también Bueno amigos estoy teniendo problemas De estabilización con este estabilizador Pero Ahí esta Está teniendo problemas de estabilización Entonces Un disculpa Aquí están viejos Para que no se hagan Es ahorita Mira Es como hacen los sonidos Bueno muchachas Kelvin ¿Habias visto una pescada tan grande? No, no la habia visto Es la primera vez que la he visto Es la primera vez que veo una Pues si De las grandes pues Es la mas grande que has visto Si Miren yo cuando llegue dije Muchachas se secó la cascada Dije mira En aquel río Aquel chorrito Es mas alta La de como se llama? Y nos metimos Te imaginas como seria otra mas grande Todavia Mira pues realmente Yo lo vi como sacado de una pelicula Porque la cascada va a ser Y un pájaro va a volar La cascada esta mas para arriba Todavia Se ve como quien dice Esto salio de una pelicula La realidad se graba ¿Como esta grabando? ¿Como? ¿Como? Si porque no se va a pasar ahora A ver le pagano Vájale ¿Vájale? ¿Y aquí? Ya veo que no hay piedra ni de la playa A ver los peces de la piedra A ver Por allá de botas Por allá Por allá Por esa bajadita Ahí Kevin le dio la bocina a botas Para que se la carguen un rato Porque ya pesa Entonces pesa más queso Por allá que iba bajando Kevin también Ahí va Binder Ahora Bichón Ah Cuidado Chón porque ahí está Ah Asombre En este que está Ya Ya Yo siento que de ahí es donde se tiró Aquel de Apocalipto No 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 Bueno, ya que se están alistando para tomarse un par de fotos Fotos para Facebook Ahí vamos a estar Tomamos un rato Veo que tienen que tener cuidado Porque esta bastante liso La chica está a punto de cambiarse Ah, ya te cambiaste Yo hice la cámara para allá, pero ya se cambió Ahí tengo el micrófono Se metió Se salió No, todavía no Cuatro Tres Dos Dos Pedro Cuatro Entonces ya seria un detrás de cámaras un detrás de fotos de Facebook digamos, ahí está uno el que se va a tomar foto, otro que se va a tomar foto el que va a tomar fotos, la chica que va subiendo va a tomar fotos y él es el que va a tomar la foto, así que, ese sería un detrás detrás de la foto de Facebook detrás mío, si no hay nadie detrás mío, no hay nadie entonces, ese sería todo por hoy bueno, de Estados Unidos, creo que vamos a dejar este video por aquí vamos a continuar con el otro dentro de poco yo creo que nos vamos a ir a bañar un rato luego de bañarnos, pues no sé qué más vamos a hacer pero hemos llegado hasta aquí y yo creo que esto va a estar bastante divertido yo jamás había estado en un lugar así de ancho, digamos, de la cascada había visto otra más grande, pero la poza que tiene aquí abajo me parece mucho mejor en primera porque hay más agua, está más hondo en segunda porque aquí no hay frío, allá aquí a cascada, aquí a cargata, no hombre no, pero en ese estado aquí, porque fue demasiado frío, entonces por eso no lo pudimos, aunque lo disfrutamos, no lo disfrutamos tan bien nos vemos, hasta la próxima adiós hasta la próxima adiós a todos tranquilo